En el uso de la palabra, el diputado Cristian Ritondo. Sí, presidente. Yo sé que estos temas tendríamos que pasar una votación si aceptamos o no el apartamiento. Me parece que es un tema que lleva mucha discusión hacia adentro y hacia afuera de los partidos. Que nosotros tenemos una posición que le hemos expresado mucho de nosotros, pero me parece que no es el momento y habíamos tratado de tener una sesión sin apartamentos y tratar, si bien advirtió que podía tener una reunión sin interbloque, pero me parece que justamente eran las cosas que queríamos evitar en el día de hoy, tratándose de una sesión donde tenemos un 100% de acuerdo en las cuestiones que vamos a votar y que tienen dictamen. Así que le pediría, si es posible, por su intermedio, al diputado que hoy retire ese apartamento y que lo discutamos como hay que discutirlo.